¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para conseguir el episodio completado tenemos que hacer más cosas, por ejemplo, había una misión opcional que era la de los monos, buscar unos monos en el bosque, que esto en teoría se podía hacer en el capítulo 3, pero en cierto momento pues no se puede hacer, ¿vale? Justamente yo no la pude hacer, esa misión, así que ahora, dado que se puede hacer, se puede completar, se puede entrar en el bosque, pues vamos a intentar completar esta misión, chicos, para conseguir más que nada una losa de tuendos nueva. Así que, vamos allá, a ver, vamos a empezar a coger estos cofres. Muy bien, a ver, más cosas, vamos a empezar a hablar con todo el mundo, venga, a ver que nos cuentan. Vaya, tú te quedaste sin globos, tío. Joder, qué injusto es contigo la gente, ¿no? Joder, qué injusto es contigo la gente, ¿no? Un cofrecito con panacea, vale, a ver. Bueno, vamos a conseguir ahora entrar en la plataforma que habéis al frente, que ya se puede, ¿vale? Así que vamos a hablar con el cámara por última vez, para que nos lleve hasta ese lugar. A ver, la tipa esta de azul es, casualmente, la que, bueno, nos ofrece esta misión, de los monos. Hemos encontrado cero monos, muy bien. Ya los buscaré. Por ahora vamos a intentar entrar en aquella plataforma. Vamos a ver cómo era esto. Ah, sí, bueno, el cámara estaba en la siguiente pantalla, en la siguiente zona, bueno. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, my, my. Algunos niños no saben cómo se comportan. ¿No te noticabas que eres el único que todavía está en la política de la política de partida? Nueva York y esto. Es un problema. Es un problema. ¿Verdad? ¿Verdad escuchar la canción? Ahora, los dejad. Pero sin la orden... Solo te mandé una orden. Pero sin la orden... V... ¡Verdad! 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 ¡Sis! ¡Verdad! 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 Creo que todo el mundo sentía. ¿Qué? ¿Tú sentías? No, no yo. Len. Vale, a ver. ¿Por dónde empezamos? Vamos a buscar los monos. Vale. Aquí está el primero. Bueno, en cuanto escuchéis un ruido raro, como un gemido de un mono, pues pulsáis X, porque a simple vista el mono, como veis, no se ve, ¿vale? Pero se identifica fácilmente por el ruido que hacen. ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 Pero bueno, lo lógico y lo ideal y lo recomendable, diría yo, pues sería conseguirla justamente ahí en el capítulo 3, ¿vale? Ya visteis que además no fue una tarea excesivamente complicada, fue algo fácil, pero... En fin. A ver, vamos a dar toda la vuelta otra vez. A ver. 12 monos, vale. Genial. Que sí, a ver. He encontrado a todos. Quizás hay alguno más que se me ha escapado. ¿Cuántos son? No estoy a puta, eran 12. ¿Me está estangando? Hostia puta. Bueno. O nos está timando. O quizás hay más monos escondidos, pero yo... Que yo recuerdo eran 12 monos los que había que buscar, bueno. Como tenemos que entrar otra vez al templo, vamos a mirar por última vez todos los rincones del bosque. A ver si algún mono, pues... Se ha escondido por ahí. Vamos allá. Por cierto, vamos a mirar el accesorio este que hemos cogido antes, que se me va a la olla. Invencible, ¿qué hacía esto? Blasón de ataque, permite superar el límite de 10.000. Expansión de daño. Vale, equivalente a esa habilidad. Muy bien. Genial. Este accesorio creo que es único. No se puede conseguir de otra forma. Bueno, sí, en el Coliseo. En esta entrega de la remasterización, pues... Se puede conseguir del Coliseo. En la versión original de PlayStation 2, como no existe el tema este del Coliseo, pues... La única forma de conseguir este accesorio es con esto, ¿vale? Con esta forma, enquílica. Hablando con el cámara y llegando a la isla esta, pues... Así es como se consigue. En esta entrega, con el Coliseo... No sé qué copa era, pero no está en la posibilidad de coger... Bueno, de obtener, mejor dicho, entre otros premios, pues este accesorio. Invencible. Vale. Vamos a ver. ¿Dónde está el puto mono? Tío, que no sé si nos escapa el último mono. Vamos, monito. Ven aquí. ¿Dónde cojones estás? Al final voy a tener que... Que quemar el bosque para que... De la luz, el... Puñetero mono este. ¿Dónde coño está, tío? No te escondas. No te escondas, que seguro que te voy a pillar. No te escondas. ¡Aja! ¡Te pillé! Aquí estás Muy bien A ver, espero que ya no haya más Porque si no, hostia puta Bueno, vamos a entrar al temple Cuando salgamos Vamos a ver si ya no está la recompensa, chicos ¡Suscríbete al canal! ¡Aja! 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 ¡Well, I... ¡It seems to me You have forgotten Who it is You are supposed To be guarding I ought to fire you For just up and leaving me The way you did ¡Dana! No, 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 no. You're making such a scene. How humiliating. Don't think that you're off the hook for embarrassing me like this. You'll be making this up to me for the rest of your life. Donna! Bartello, we're leaving. It's so pretty. Hey, what's with all the balloons? A gullwing's pelcumbash? Ha ha ha! Party! I'm going to die! I'm going to die. Genial, fin del episodio. Muy bien. Si no están... Anda, mira, una losa de atuendos nueva. Gran hechicero. Vale. Estupendo, a ver qué hacía esta losa de atuendos. A ver, antes de acabar tenemos que entrar otra vez para coger la... la... la losa que nos queda. Por encontrar a los... a los 12 o 13 monos en este caso. A ver. ¿Dónde estás? Esta es. Vale. Acelera, magia negra, magia blanca y arcano. Al pasar por los respectivos colores. Muy bien. A ver, y ahora lo más importante, a ver qué mensaje... Qué cartelitos nos ha salido en Killicat. Va a ser episodio completado, vale. Me gusta. Muy bien. Otro más que tenemos completado. ¿Qué? ¡Quién! 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 A ver Señorita Tome usted Los putos monos A ver que me das Trece Vale, ahora sí Los atuendos Caos insoldable Vale, muchas gracias Veamos que hace esto Habilita Arcano aprendido Y los colores Al pasar por ellos Aumenta el poder mágico En quince Y al pasar por los cuatro Acelera Arcano No está mal Bueno Vale, pues aquí ya no hay nada más que hacer Chicos, vámonos pitando Porque ya No se puede conseguir nada más Bueno, quizás en el templo Sí, ya que estamos aquí Vamos a entrar al templo Porque automáticamente Al completar el episodio Como veis, pues Volvemos al Celsius Así que Ya que estamos aquí Vamos a entrar en el templo Para coger más cosas Que hay más cosas Más cofres Y ya pues cortamos ahí El capítulo En el siguiente Y en el siguiente pues Visitaremos Luca Más 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué contienes? Cofrecito mágico. ¿Esto qué es? Unipoción. Vaya mierda. A ver si los demás son de más valor. Hostia puta. Porque para una unipoción... A ver... Este otro... Bueno, esto es un poco más útil. Pero yo diría que aquí quizás el más importante, chicos, no sé si se encontraba en un cofre o estaba en el suelo. La esfera... Bueno, la bestisfera, mejor dicho, el atuendo samurai. Que casualmente, bueno, ya le tenemos esa bestisfera, pero... Si vosotros no la conseguisteis en el capítulo 3, en Kilika, pues ahora tenéis otra oportunidad, por así decirlo, de sacarla. Vale, que es justamente aquí. Entráis al templo... Y la conseguís. Lo que no sé si sale... Como una esfera simple, normal y corriente, del suelo o de un cofre. Eso es lo que no sé. Pero bueno, si no la tenéis, aquí la podéis sacar, chicos. A ver, ¿se puede entrar? Sí. Vale. ¿Esto qué es? Ether más por dos. Muy bien. Este otro contiene... Pulsara de mago. ¿Esto qué era? Devuelve Peme gradualmente al andar. Habilidad Peme al andar. Vale, no está mal. ¿Esto qué era? Y luego de que te va. Vale, un poco de que j Genial, aquí está la siguiente fosa Y no tenemos nada más No hay ningún cofre por el alrededor Así que nada, media vuelta Vale, ahora sí, ya está todo completado Ya podemos guardar y volver a los cilsíos Chicos, en el siguiente capítulo Pues visitaremos Luka Que es la siguiente zona que corresponde a esto Iremos por orden Hasta llegar a Bebeye Así que bueno, fin del episodio Chicos Si os ha gustado, como siempre Comentadlo, vale, gracias como siempre a los que me seguís Por otro lado Que, bueno Siempre os agradezco chicos El apoyo que me dais en los comentarios Aunque nunca lo diga, nunca me escuchéis comentarlo Pero os lo agradezco bastante A todos, vale Así que nada, lo dicho Si os ha gustado, comentadlo Gracias a los que me seguís Un saludo para todos Y nos vemos en el siguiente capítulo Chicos y chicas Hasta la próxima